Soy un hombre muy honrado Ellas dicen pa' donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar trompeta Me gusta cantar el son Mi mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Abarriente es lo mejor Demen el tequila al viejo Con su sal se da el sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar trompeta Me gusta cantar el son Mi mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Abarriente es lo mejor También el tequila añejo Con su sal se da el sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay ¡Gracias!